Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier estudiante, el señor pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz. Quizás en mi corazón tímido, la señor, lo que es, con los casos mínimos, alejados, son los sueños que soné. De repente sonera por el oque, como iré, en la música del mundo. De lo mucho que se sienta, ahora me son, y me sonzón, que empiezo la gole de la vida, la vida llena, que la vida de mi juego, de esas marcas de crezón, y la vida que se pierdo, y la vida de mi corazón, así es mi vida. ¡Gracias!